Hola, hoy hablaremos de la cérvico brachialgia. Este es un dolor que se presenta en el cuello y si radia el miembro superior. Se da por la compresión de algunos de los nervios que forman parte del plexo brachial. Hoy vamos a realizar ejercicios y estiramientos que nos ayudarán a disminuir el dolor. Vamos a empezar con los estiramientos. El primer ejercicio vamos a dejar caer nuestro hombro y vamos a llevar la cabeza hacia un lado. Con la otra mano vamos a apoyarla y hacer presión y lo vamos a realizar por 15 segundos. El siguiente ejercicio dejamos el hombro caído y vamos a llevar la cabeza hacia abajo y hacia un lado. Mantenemos durante 15 segundos. El siguiente ejercicio continuamos con el hombro caído pero llevamos la cabeza hacia atrás y tiramos. Y aguantamos por 15 segundos. Ahora vamos a realizar los estiramientos del miembro superior. Nuestra posición para esto van a hacer el hombro caído, nuestra cabeza hacia abajo y flexionando. Luego vamos a llevar nuestro dedo pulgar hacia atrás de esta manera. Sostenemos durante 15 segundos. Luego vamos a realizar este movimiento. Tocamos nuestro hombro y bajamos. Vamos a realizar 15 repeticiones. Cumplidas las 15 repeticiones. Realizaremos este movimiento hacia adelante y hacia atrás del miembro superior. Prono supinación. 15 repeticiones. Muy bien. El primer ejercicio que realizaremos es el siguiente. Vamos a ubicar nuestros pies a la altura de nuestros hombros. Nos vamos a sentar sobre una superficie estable. Nuestra espalda y nuestros hombros deben estar totalmente pegados a la pared. La cabeza debe estar alineada y la palma de nuestras manos debe mirar hacia atrás. La parte posterior debe tocar de igual forma la pared. Vamos a manejar la respiración inhalando, exhalando y mantendremos en esta posición durante 30 segundos. El segundo ejercicio que realizaremos es el siguiente. Vamos a entrelazar nuestras manos y nos vamos a colocar en la parte posterior de nuestra pared. En esta posición vamos a entrenar, tomamos aire abriendo nuestros brazos y nuestros codos y deslizando nuestras manos por nuestro coche. Vamos a repetir este ejercicio inhalando, exhalando. Esto debemos de realizarlo 30 segundos. El tercer ejercicio consiste en llevar nuestros hombros hacia atrás, contar 2 segundos, 1, 2, hacia adelante. Hacia atrás, 1, 2, hacia adelante. Este ejercicio lo realizaremos 15 veces. Bueno, esto ha sido todo por el grabador. Espero este ejercicio con su gran agrado y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.